El río Dajabón, según un agrónomo que tiene más de 30 años trabajando en la zona, un ambientalista y técnicos o expertos en materia hídrica, este río durante cuatro meses del año tiene un caudal de agua que oscila entre 3, 4 y 5 metros por segundo y durante ocho meses del año el caudal tiene apenas entre 1 a 2 metros por segundo. Los empresarios haitianos que están construyendo un canal en Haití, están haciendo un canal que absorberá 3.5 metros por segundo de agua, es decir, que en los cuatro meses del año cuando el caudal del río sea de 3 metros por segundo y el canal en construcción absorbe 3.5 metros por segundo, significa que este canal haitiano absorberá la totalidad del caudal del agua y no llegará agua a los productores de la parte norte-oeste de Dajabón, la parte oeste de Monte Cristi y al humedal de la laguna de Saladillo. Si el caudal del río Dajabón logra el máximo de 5 metros por segundo y al canal haitiano van 3.5 metros por segundo, apenas correrá por el cauce natural un 30% del agua. En los ocho meses que el caudal del río Dajabón tenga apenas de 1 a 2 metros por segundo y el canal haitiano demande 3.5 metros por segundo, toda el agua irá hacia Haití y el cauce natural del río Dajabón estará seco durante ocho meses del año. Implicaciones si se conecta el canal haitiano al río Dajabón. Este afectará el área protegida, reserva científica, refugio de aves que habitan en la humedad llamada Laguna de Saladillo. No hay justificación técnica ni ambiental para la construcción de este canal. En ningún país del mundo un grupo privado realiza una obra sin la autorización de las autoridades del país. Esto significa que en Haití no hay autoridades, no hay con quien ponerse de acuerdo y no existe la más mínima garantía de cumplir un compromiso, ya que es un territorio controlado por nueve bandas criminales y más de 120 organizaciones. Este conflicto es una oportunidad para que la República Dominicana trace la línea de pizarro sin dejar de extenderle la mano amiga al país más pobre del continente americano. Debe República Dominicana ponerle fin a la mafia en la frontera con el tráfico de altianos, las ventas de pasaportes como si fuera la venta de un salami, exigirle a los empresarios dominicanos a través del Ministerio de Trabajo que le soliciten la mano de obra extranjera que necesiten para que solo entren al país con un permiso de trabajo, los haitianos necesarios, y además terminar con el gasto de las panturientas haitianas.